El uso de GIFs es tan popular que hasta la red social Facebook desarrolló una aplicación especial para compartir este tipo de contenido. Por esta razón hoy en CMI en Línea le presento una aplicación que permite dinamizar sus conversaciones con fragmentos de videos. Yarn es una aplicación que permite encontrar y compartir fragmentos de los clásicos del cine, las mejores series de televisión y los videos musicales más populares a través de Messenger, la aplicación de mensajería de Facebook. Con Yarn usted puede enviar el segmento de video original en el que Arnold Schwarzenegger pronuncia hasta la vista Baby en Terminator o saludar a sus familiares y amigos de una forma diferente. Además la aplicación le da la posibilidad de utilizar emoticones en el buscador y de encontrar los videos más recientes y los más populares entre la comunidad Yarn. Para utilizar Yarn usted solo debe buscar el fragmento del video deseado, presionar sobre el icono, enviar y seleccionar un contacto de Facebook. Usted también puede compartir divertidos cortos de sus videos preferidos a través de la plataforma web www.getyarn.io La aplicación Yarn está disponible para descargar en dispositivos con sistema operativo iOS o Android a través de sus tiendas virtuales App Store o Play Store. ¡Feliz noche para todos!